El día de ayer el señor gobernador encabezó una reunión con los obispos, con el arzobispo don Leopoldo González, precisamente con la intención de llegar a un acuerdo ante la celebración de los festejos y celebraciones que se llevan a cabo con motivo del Día de la Virgen. Para ello tuvo a bien la iglesia de sacar un decálogo de recomendaciones. Las celebraciones litúrgicas y devocionales en el templo han de observar las medidas sanitarias de prevención que hemos estado observando. 40% de la capacidad, distancia de 2 metros entre las personas, todos con cubrebocas y al entrar recibir gel antibacterial y pisar el tapete sanitizador. Se suspenden las tradicionales antorchas guadalupanas, las serenatas o mañanitas multidinarias. Los festejos en barrios o en casas, en talleres o empresas también se les pide que se suspendan. En los días del docenario pueden programarse recorridos de la imagen de la Virgen de Guadalupe por las calles de los barrios y colonias, pero sin que éstas sean multidinarias. Se les pide a los barrios y familias que desde la noche del 11 de diciembre congregan a vecinos en las famosas mañanitas a la Virgen, que esta festividad por esta vez no se lleve a cabo. El día 12, los miembros de la familia que viven en casa adornen su hogar de manera sencilla, pero como un signo de fiesto, reconciliándose con Dios para que la Virgen dé todo su amor y pueda utilizarse el subsidio docenario en honor de la Virgen de Guadalupe propuesto para esa fecha. En los santuarios y templos de mayor devoción de la Virgen de Guadalupe, el día 12, desde la hora que se considere prudente, se va a suspender la celebración que se haya organizado. Las celebraciones navideñas en los templos se realizarán con las debidas medidas sanitarias, el aforo del 40% y las demás medidas ya señaladas. Estos son algunos de los acuerdos que se tuvieron precisamente en torno a la festividad de la Virgen María y son las recomendaciones y las medidas que se llevarán a cabo.